Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, sábado. Aries, mantente al margen de todo problema que no te afecte a ti directamente. No te conviertas hoy en mensajera de chismes, diabladurías sobre otras personas. Alguien te acusa injustamente, lo que te pondrá sobre aviso sobre esa persona envidiosa que se entretiene en causarles problemas a los demás, no le hagas caso. Vive tu vida. Tus números de suerte son el 18, el 5 y el 50. Tauro, no te excedas en nada. Lo más importante ahora para ti es que tú estés bien para que puedas ayudar a otros. Hay alguien muy cerca de ti que necesita de alguna manera de tu atención, tanto a nivel emocional como físico, hasta donde sea posible. Pero recordando, cuidarte siempre tu paz, tu estabilidad mental. Cuídate que este fin de semana alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 48, el 51 y el 29. Géminis, no eches para atrás el progreso que hasta ahora has logrado en tu vida. Después de una serie de tragos amargos, en especial en lo que se refiere a tu salud, te recuperas milagrosamente. Todo saldrá mejor de lo que tú esperas, pero sigue al pie de la letra los cuidados que te han recomendado. Todo a tiempo tienes remedio y tú tienes que cuidarte. Y sobre todo, en el amor, alguien cercano a ti te podría traicionar. En el amor, cuídate. Y tus números de suerte son el 11, el 14 y el 2. Leo, no dejes para después lo que tú tienes que hacer hoy. La familia, llamándote, buscándote, absorbiendo gran parte de tu tiempo. Separa tiempo para ti y envuélvete en proyectos donde tanto tú como tus seres queridos puedan compartir. Echa a correr tu imaginación e invéntate algún tipo de sorpresa que sea del agrado de tu pareja. Hoy es especial para el amor. Hoy ponte sexy, seductora. Ponte coqueta hoy, leoncito. Y tus números de suerte son el 13, el 4 y el 30. Virgo, no confíes en quien mucho habla y poco hace. Pon tus cosas en orden. Cuídate de falsas promesas. No delegues tus responsabilidades en otras personas. Dice que del dicho al hecho va a un largo trecho, por lo que no cuentes con otras personas durante el día de hoy para llevar a cabo tus planes o tu trabajo. Tus túmulos de suerte son el 3, el 20 y el 17. Libra, ahora surge una nueva persona en ti, llena de vida, de nuevas ilusiones y dispuesta a emprender aquellas cosas que habías dejado a un lado por falta de iniciativa propia. Viajes, planes con familiares o nuevas amistades. Ahora son toda una realidad. Te está sucediendo y te está sacudiendo de todo lo que te mantenía oprimida o estancada. Desde hoy, libérate. Busca el amor. Busca la paz. Hoy, ponte sexy, ponte coqueta para la calle. Y tus números de suerte son el 24, el 16 y el 41. Scorpion, tus deseos de adquirir cosas materiales, algo extravagantes, aumentan. Por lo que tienes que tener mucho cuidado, lo sencillo en ti lucirá más natural y resaltará tu atractivo personal o tu sensualidad estará por todo lo alto. Sagitario, trázate un plan, haz un presupuesto para que puedas invertir tu dinero inteligentemente y no malgastar en lo que tú no necesitas. Lo que tú no necesites, no lo compres. Y tus números de suerte son el 45, el 37 y el 12. Sagitario, así como lo pienses, será por lo que debes de pensar bien, lo que deseas para ti y lo que te hace realmente feliz. La vida te sorprende ahora con lo que siempre has soñado, con aquello que guardas en tu corazón y que a nadie le ha contado un encuentro con ese alguien de tu pasado. No está lejos de ser toda una realidad. Hoy, deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 25, el 19 y el 33. Capricornio, agradece a Dios, al universo, todas las cosas bellas y buenas que ha puesto en tu camino. Regálate algo que te relaje, algo que disfrutes en cuerpo y alma, como un masaje corporal, ya que tú te lo mereces. Hoy, medita, escucha música bonita, rodéate de fragancias, de flores. Hoy, deja la timidez, llámalo a Él, búscalo. Tendrás la confianza de hoy realizar tus sueños, porque tienes fe en ti. Y tus números de suerte son el 38, el 21 y el 9. Acuario, lleva a cabo esos planes que tú tienes en mente. Esta vez te hará más fácil de lo que te imaginas. Hoy podrás contar con la ayuda de alguien muy cercano a ti, que desea verte feliz. Piscis, tu buen gusto se hará notar. Un nuevo amigo, un nuevo hogar, te brindará la oportunidad de expresar tus talentos artístico, por medio de la decoración y por medio de tu buen gusto. Hoy es el día para el amor. Llámalo, búscalo. Y tus túmulos de suerte son el 49, el 1 y el 23. Piscis, estás pagando por los errores del pasado. Pero calma, ya que a la misma vez te encuentras aprendiendo de esas experiencias. Se impone un cambio para ti. Hoy es tiempo ya de que te organizes, que pienses bien qué vas a hacer con tu vida, ya que has llegado a un punto en donde tienes que tomar decisiones y ponerle en acción. Tu amor, ese que tú siempre lleva en tu mente, también piensa en ti. Organízate, deja la timidez, llámalo hoy, búscalo hoy. Y tus números de suerte son el 44, el 6 y el 20. Recuerda que tu horóscopo personal diario está en este YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.